hola amigos hoy quería contarles sobre el smilodon o tigre dientes de sable el género smilodon fue descripto por el biólogo y naturalista peter wilhelm lund con 24 años hizo su primer viaje a brasil donde principalmente estudió la flora de la selva costera de río de janeiro en 1833 en una expedición botánica al estado de minas gerais lund conoció las cavernas de cars cuevas formadas por la erosión hídrica de sedimentos ricos en carbonatos de la goa santa donde encontró una importante fauna de grandes mamíferos del pleistoceno durante aproximadamente 10 años exploró las cuevas de la región en las que descubrió 120 especies fósiles representantes de esta megafauna cuaternaria o sea de los grandes mamíferos actualmente extintos que habitó en la región entre 350 mil y 10 mil años atrás aproximadamente entre este grupo de fósiles lund reconoció por primera vez los restos de un gran carnívoro dientes de sable al que denominó smilodon populator sus descubrimientos no sólo contribuyeron a la botánica y paleontología del sureste de brasil sino también a la arqueología de este país en esta disciplina lund sentó bases sólidas para comprender las etapas tempranas de la colonización humana en américa del sur y las interacciones entre el hombre y la megafauna tres años después del hallazgo de lund el pionero de la paleontología argentina francisco muñiz encontró en luján provincia de buenos aires el primer espécimen de smilodon populator y uno de los restos más completos que se conocen en ese momento muñiz denominó el espécimen como muñifelis bonaerensis que años más tarde fue reconocido como parte del género smilodon el nombre smilodon proviene de las palabras griegas smili que significa cincel o herramienta de doble bisel y odon que significa diente puesto que el material original de smilodon descrito por peter lund estaba representado por dientes incisivos y algunos otros restos fragmentarios el autor le dio el nombre de smilodon por la forma facetada de los incisivos muchos años más tarde lund encontró restos más completos que preservaban los característicos caninos hipertrofiados es decir muy desarrollados que le dieron el nombre popular de dientes de sable dentro de la familia de smilodon también se incluyen otros géneros de carnívoros con dientes de sable que existieron en américa eurasia y áfrica los tigres dientes de sable son tradicionalmente conocidos como representantes de la megafauna del pleistoceno pero su historia evolutiva comenzó mucho antes hace 12 millones de años cuando aparecen en europa los primeros integrantes de este grupo los macairodontinos están definidos por una única característica morfológica propia la presencia de colmillos superiores en este caso formados por los dientes caninos muy desarrollados alargados y aplanados transversalmente los cuales llegaban a sobresalir por debajo del rostro distintas hipótesis filogenéticas sostienen que estos tigres dientes de sable forman parte de la familia de los félidos aunque no son parientes cercanos de los félidos actuales como el león el tigre el leopardo o el jaguar que están incluidos dentro de otras subfamilia por lo tanto los resultados de estos estudios indican que los macairodontinos y los félidos actuales descienden de un único antepasado que habría vivido hace unos 20 millones de años pero luego se separaron y comenzaron una historia evolutiva diferente de acuerdo con algunos investigadores el género es milodon el tigre dientes de sable americano estaría más estrechamente relacionado con el género homoterium otro félido fósil que habitó el continente americano y el viejo mundo este género se originó en américa del norte a finales del plioceno hace aproximadamente 2,5 millones de años y migró a américa del sur probablemente en dos eventos uno ocurrido en el plioceno temprano hace aproximadamente un millón de años atrás y otro más reciente en el plioceno tardío hace unos 12.000 años aproximadamente estas migraciones formaron parte de un proceso llamado el gran intercambio biótico americano que fue una de las causas principales de la constitución de la fauna actual de mamíferos sudamericanos este evento comenzó aproximadamente hace 9 millones de años y se intensificó hace 2,8 millones de años cuando el ismo de panamá se constituyó en una vía terrestre permanente esto implicó el intercambio de fauna entre américa del norte y américa del sur y así es como arriban al cono sur félidos cánidos úrsidos camélidos cérvidos caballos tapires pecaríes roedores y ardillas entre otros grupos la primera especie del género representada en el registro fósil es smilodon gracilis fue la más pequeña de todas principalmente representada en américa del norte habría alcanzado un peso estimado entre 55 y 100 kilogramos smilodon fatalis de mayor tamaño entre 160 y 280 kilogramos habitó el sur y el centro de américa del norte américa central y en américa del sur su distribución se restringió a la región andina de perú y ecuador aunque un único y reciente registro indica su presencia en áreas extra andinas particularmente en uruguay smilodon populator es la especie más grande dentro del género se estima que pesaba entre 200 y 400 kilos es uno de los mamíferos carnívoros más grandes que vivió en américa del sur en los últimos 66 millones de años incluso uno de los félidos de mayor tamaño del mundo habitó exclusivamente en américa del sur desde el pleistoceno temprano donde colonizó venezuela brasil bolivia chile y argentina por cerca de 2 millones de años hasta su extinción a finales del pleistoceno y comienzos del holoceno entre 12.000 y 10.000 años atrás en argentinas milodon fue encontrado en varias regiones los restos más abundantes y completos provienen de la llanura pampeana principalmente de los partidos de la costa de la provincia de buenos aires donde se encontraron cráneos y esqueletos poscranianos de smilodon populator e ignitas o huellas fósiles tentativamente asignadas a esta especie sus restos también fueron encontrados en chaco santa fe córdoba entre ríos corrientes santiago del estero y tierra del fuego donde habitó cuando esta isla todavía no se había separado del continente desde los primeros descubrimientos del género hasta la actualidad la hipertrofia de los caninos de este tigre dientes de sable llevó a muchos investigadores a hipotetizar el tipo de estrategia de caza y las diferencias o similitudes con las estrategias que usan los grandes felinos actuales cuyos caninos son cónicos y más cortos estas hipótesis surgieron además para explicar el ataque a presas de gran tamaño puesto que estos félidos coexistieron con mamíferos cervívoros mucho más grandes que los actuales existe un consenso general entre los investigadores que sostiene que estas bestias emboscaban a sus presas sin practicar largas persecuciones ya que la anatomía de sus patas traseras no muestra rasgos compatibles con la capacidad de una carrera prolongada por su parte los miembros anteriores eran cortos robustos y capaces de un amplio rango de movimientos lo que permite suponer que smilodon usaba sus patas delanteras para aferrar fuertemente a sus presas se estima que el golpe mortal era infligido por los enormes caninos chatos y filosos en el cuello abdomen u otras zonas sensibles de la presa ocasionando la muerte por el corte de los tejidos smilodon habitó américa junto con otros mamíferos muchos de los cuales formaban parte de la megafauna que incluía mamíferos grandes de hasta una tonelada a muy grandes de hasta 10 toneladas aproximadamente con esta disponibilidad de presas cabe preguntarse si este predador era específico al momento de elegir a sus víctimas o si cazaba diferentes tipos de animales cuál era el rango de presa que podía capturar y cuál era el ambiente donde encontraba sus presas diversos investigadores sostienen que smilodon era un predador tope en la cadena alimentaria como lo son los grandes felinos actuales por ejemplo pumas y jaguares y que consumía presas de gran tamaño disponibles preferentemente en áreas abiertas no boscosas y ambientes relativamente áridos específicamente en argentina se determinó que entre sus presas potenciales estaban los grandes ungulados nativos sudamericanos de una tonelada aproximadamente y los grandes perezosos de unas 4 toneladas otros mamíferos como gliptodontes camélidos y caballos que también habitaron la región habrían sido consumidos por carnívoros de tamaño menor por ejemplo el jaguar esta especie desapareció del registro fósil al final de la última glaciación entre el límite del pleistoceno al holoceno entre 12.000 y 10.000 años atrás aproximadamente la desaparición de smilodon fue parte de un evento biológico global conocido como extinción de la mega fauna del cuaternario que se caracterizó por la pérdida de casi dos tercios de los animales más grandes del pleistoceno de acuerdo a hipótesis recientes esta extinción en masa tuvo como causa la llegada del hombre a distintos continentes en su rol de cazador y generador de disturbios ambientales en asociación con dos eventos climáticos sucesivos de enfriamiento y calentamiento en américa del sur la extinción de la megafauna llevó a la pérdida del 83% de los mamíferos más grandes de más de 44 kilogramos y muy grandes de más de una tonelada que habitaban el continente a finales del pleistoceno de estos carnívoros sólo sobrevivieron a la presión humana y ambiental los de tamaño menor como el puma el jaguar y el oso de anteojos bueno amigos espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre el tigre dientes de sable smilodon si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo